La prohibición de reelección parlamentaria no ha sido impedimento para que algunos ex-congresistas continúen trabajando en el Parlamento sin problemas. Bancadas como Alianza para el Progreso, Fuerza Popular o Acción Popular han contratado a ex-legisladores como asesores del grupo parlamentario o en específico del despacho de algún congresista. En Alianza para el Progreso se ha contratado a los ex-congresistas Marisol Espinoza, César Vásquez, Rebeca Cruz y José Luis Risco. Mientras que Fuerza Popular incorporó a los ex-legisladores Carmen Lozada, Dittel Columbus, Miguel Torres, Rosa Bartra y Miguel Vivanco. En tanto, en Acción Popular, el ex-parlamentario Johnny Lescano vuelve a ser asesor pues también tuvo dicho cargo durante el Congreso complementario. Mientras que Ricardo Burga vuelve al Congreso pero no para trabajar para una bancada ni un legislador, sino directamente para el Parlamento como institución. No hay ninguna ley que prohíbe que los ex-congresistas laboren en el Congreso, sino que me lo digan para poder yo retirarme del Congreso. Es más, no es la primera vez que yo trabajo en el Congreso, esta es la tercera vez que yo trabajo en el Congreso. Y creo que, en lo personal, creo que me sirvió mucho haber laborado anteriormente al Congreso para poder tener una labor congresal como la que tuve en los últimos 16 meses. Burga ha sido contratado como profesional en el Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria. Según fuentes del Congreso, a dicho puesto se accede por medio de la mesa directiva presidida por María del Carmen Alba. Sin embargo, Burga asegura que la presidenta del Congreso no tuvo ninguna injerencia en su contratación. No, eso depende de la DGP, que es la Dirección General Parlamentaria, no depende de la mesa. No, 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 no. Yo he hecho mis trámites como siempre lo he hecho, una vez que he querido postular a una entidad, en mis papeles me llamaron simplemente. María del Carmen Alba, a pesar que es mi amiga muchos años, te soy honesto, la vi el día que fue elegida y después la he visto en una oportunidad más, no la he vuelto a ver a ella. Otros ex-congresistas que regresan al Parlamento como asesores son Fabiola Morales y Carlos Mesía en Renovación Popular, Guillermo Aliaga en Somos Perú Partido Morado, Eniberto Benítez en Podemos Perú y Humberto Morales en Perú Libre. Por su parte, el congresista de Acción Popular, Illich López, indicó que cada contratación debe ser sustentada. El hecho de que hayan entrado con ex-congresistas a trabajar, tienen que explicar quienes han contratado a los ex-congresistas, por qué los han contratado, si ha sido por un favor político, por una presión de partido o porque son unos expertos. Mientras que en las calles, parte de la ciudadanía no está de acuerdo con estas nuevas funciones asumidas por los ex-congresistas. Son unos sinvergüenzas, simplemente unos sinvergüenzas, que aspiraron a ser lo que fueron y ahora que han dejado de ser, tienen una ambición desmedida. Lamentable para nuestro país porque no hay remoción de ese tipo de personas y siguen enquistadas una muy mala imagen, tanto de valores como de moral. Me parece muy mal, ¿no? Considero que debe darle oportunidades a otras personas y creo que ya mucho tiempo han estado allí y considero que deberían ya salir, ¿no? Por último, la ex-legisladora María Teresa Cabrera, del partido Podemos Perú, ingresaría como jefa de la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso.